No es tarde para hablar del año nuevo chino. Hago este vídeo por una petición de una seguidora del Instagram, Rosita Baila, que desde aquí también te mando un saludo. Y, en fin, el año nuevo chino fue el pasado día 25 de enero del 2020, que corresponde al ciclo lunar y a su fiesta de la primavera, por eso no coincide en absoluto con nuestro calendario. Para China entramos en el año 4718. La celebración del año nuevo en China fue suspendida por la crisis del coronavirus, pero millones de personas seguirán festejándolo incluso más allá de las fronteras de la propia China. Y si eres una persona apasionada de esta sabiduría ancestral como yo, es posible que también lo estés celebrando. El calendario chino está compuesto por ciclos de 12 años. Cada uno de ellos está representado por un animal. Como les decía en mi Instagram, es el año de la rata de metal, pero viene acompañado de buenas y malas noticias, como ya estamos viendo. Las buenas son porque la rata se considera un animal asociado a la astucia y a la inteligencia. Y las malas porque también tiene cierto vínculo con la muerte. El coronavirus, por desgracia, ya lo está dejando ver. Las vacaciones y festividades duran toda esta semana, pero en total son como unos 15 días y empiezan incluso antes de la fecha del año nuevo. Dejamos atrás el año del jabalí para entrar en el año de la rata de metal. ¿Pero qué significa esto? En el horóscopo chino nos encontramos con un animal y un elemento juntos. Elemento ya sea fuego, agua, tierra, metal o madera. La rata es el signo de agua por excelencia. Es el elemento al que le corresponde la sensibilidad, la sociabilidad y también la clarividencia. Pero este año el elemento que le toca tener a la rata es el de metal y veremos en qué influye esto. Cada animal representa una época y esta vez el protagonista es para este roedor que en este lado del planeta tal vez no gusta tanto, pero para los chinos tiene otra connotación distinta. La rata de metal nos va a traer posiciones radicales. Influirá en todas las personas, pero principalmente en quienes nacieron en los años 1924, en el 36, el 48, el 60, en 1972, en el 84, en el 96, 2008 y 2020. Estas personas son del signo rata. Independientemente de que hayas nacido en alguna de estas fechas, dicen que nos veremos envueltas en una serie de preocupaciones, pero no debemos mirarlo como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender a resolver lo que nos preocupa. Esto se verá más acentuado en quienes son rata. Según el horóscopo chino, la rata define a las personas que son de este signo como celosas, con mucho temperamento, inteligentes también, talentosas y con un gran sentido de autoconciencia. Este año traerá oportunidades de lograr el éxito y de empezar un nuevo ciclo de felicidad. Las acciones que se toman será en este año tendrán bastantes riesgos, pero esto no quiere decir que vayan a fracasar, sino todo lo contrario. La rata es muy apasionada en todo lo que hace, tiene objetivos y no para hasta verlos cumplidos. Son personas ingeniosas, muy brillantes, con una gran habilidad para aprender, saben enfrentarse muy bien a los momentos difíciles, pero les cuesta aceptar sus errores. No saben estar solas y por eso buscan siempre el apoyo de sus amigos o en la familia. Es uno de los animales más generosos de todo el horóscopo chino, y además es muy emocional. ¿Qué significa que la rata sea de metal? Este elemento es símbolo de cosecha y bonanza. Colocar el metal junto con la rata es realmente interesante porque todas aquellas personas que invirtieron algo de tiempo, dinero, energía, mucha dedicación y demás en algún proyecto pasado, ahora, en este año, podrán recoger todos esos frutos. Así que la rata de metal representa a la estabilidad económica. Según los chinos. Es un signo muy representativo. Cada color tiene una energía y una vibración. Si no fuese así, todos veríamos los mismos colores iguales. Así que las tradiciones chinas tienen esto muy en cuenta. Los colores que recomiendan usar durante este año son el azul y el blanco. Estos colores ayudan a equilibrar y dentro de la cosmología china, el azul y el blanco nos ponen un balance entre la energía que manejas y la energía que necesitas. Da ese equilibrio para no tener fugas de energía. Puedes llevar estos colores en la ropa, en cualquier accesorio que lleves contigo como zapatos, un monedero, bolso, pañuelos o en alguna otra cosa que uses con frecuencia. El azul y el blanco son los colores principales que pueden darnos este balance. El azul representa al agua, elemento básico de la rata, y el blanco representa al metal, el elemento que tenemos predominando en este año nuevo chino. Así que su combinación aporta este equilibrio. Pero según la cosmología, el agua también tiene otras representaciones como el color negro y el metal por el gris y el dorado. Podemos decir que son como sus colores secundarios. Bien, pues la combinación de estos secundarios pueden aportar la energía que nos ayuda a mejorar la economía. Añadir este elemento de agua en los colores te beneficiará porque evita que el metal quede atrapado en él y que fluya bien. Si el metal se bloquea, no nos podremos expresar y dar salida a las emociones. Si no incorporamos un poco de este agua, podríamos sentir que disminuye esta energía. Es muy interesante conocer cómo nos afectan los elementos según el horóscopo chino. Así que si te interesa ampliar esta información, déjamelo en tus comentarios si quieres saber más sobre todo esto y conocer cuál es tu elemento también. Si naciste en el signo de la rata, que son los años que te indiqué anteriormente, en rasgos generales el consejo sería el siguiente. Las prisas no son buenas. Cada cosa a su tiempo. No intentes adelantarte a los acontecimientos. En el amor deberías ser más valiente y si tu problema es la timidez, ponle, soluciona esto o intenta demostrar más lo que sientes. En el trabajo te espera un gran año, pero piensa mucho en todas las decisiones antes de llevarlas a cabo. Deja que te aconsejen tus personas de más confianza. Trabajas muy duro y puede ser que vayas a tener ganancias por ello o que tengas un ascenso o que finalmente por fin ya veas los logros después de tanta dedicación. No desaproveches este momento. La fecha de año nuevo chino ya ha pasado pero se sigue celebrando. Esta vez hasta el día 8 de febrero. Si quieres sumarte en esta tradición entre los días 27 y 31 de enero la gente va a visitar a su familia, amigos y en realidad sería el tercer día del año nuevo para ellos. Algunas personas también visitan las tumbas de sus familiares, de su clan pero hay incluso quien piensa que estar fuera en el tercer día del año es más bien desfavorable porque incluso puede haber malos espíritus por ahí andando alrededor. El día 1 de febrero es el octavo día y el último de las fiestas del año nuevo para la gran mayoría pero el día 8 de febrero que corresponde con el 15º día del año nuevo es el festival de los faroles un festival precioso y tradicional que marca el final de las festividades del año nuevo chino con la primera luna llena del año. Miles de linternas farolillos cuelgan de las casas y también de los negocios de todas las calles colegios parques mercados las linternas chinas son más que simples decoraciones porque a través de los años han tenido diferentes funciones y han sido incluso como un medio de comunicación dependiendo de su color significaban una cosa u otra por ejemplo una boda un nacimiento un fallecimiento etc. Tradicionalmente se hacen de seda papel e incluso de cristal son preciosas así que según los chinos la energía de la primavera ya se va dejando ver es una época muy importante marca un nuevo ciclo y traerá grandes cosas que no sé si tú ya lo estás notando o algo también así que bueno este año voy a celebrar en casa la fiesta de los faroles y les estaré mostrando en Instagram cómo armaré mis farolillos y las linternas chinas es que esta tradición me parece preciosa feliz año nuevo lunar aprovechen esta oportunidad que nos da este nuevo ciclo de 12 años y también les envío mucha muchísima fuerza a quienes están sufriendo las consecuencias de este virus que espero no se propague más y logren controlar nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.